No sabrás, nunca sabrás Lo que es morir mil veces de ansiedad No podrás nunca entender Lo que es amar y enloquecer Tus labios que queman Tus besos que emburregan Y que torturan mi razón Sé lo que me hace arder Y que me asciende el pecho de pasión Estás clavado en mí Te siento en el latir Abrazado de mis sienes Te adoro cuando estás Y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Así te quiero Dulce vida de mi vida Así te siento Solo mía Siempre mía Tengo miedo de perderte De pensar que no he de verte Porque esa duda mortal Porque me ha de sangrar Si en cada beso Te siento desmayar Sin embargo me atormento Porque en la sangre te llevo Y en cada instante Febrir mi amante Quiero tus labios besar Tus manos desatan caricias Que me atan A tus encantos de mujer Sé que nunca más Podré arrancarte el pecho este quebrer Te quiero siempre así Estás clavada en mí Como una dana en la carne Y ardiente y apasionado Temblado de ansiedad Quiero que tus burras nos morir